Como la santa carna, hey, G, W, Beats Oye, DJ Lumeca en los Scratches Desde el sada, mi perro ¿No saben quién soy o sí? Oye, oye, dice Es el F, T, Papau Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio...